Conexión 649 y la patrona 92.7 FM presenta Latidos del Corazón Latidos del Corazón Toda una hora dedicada a la persona que tú más amas Latidos del Corazón Comunícate con Felipín González y pídele la canción romántica que tú quieras dedicar Y cuéntanos por qué esa persona es especial para ti Latidos del Corazón De lunes a viernes a las 6 de la tarde No podría ser en otro lugar Conexión 649 y la patrona 92.7 FM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!